El Valle de Curicó se ubica a 200 kilómetros al sur de Santiago y ofrece un viaje a uno de los lugares con mayor tradición vitivinícola en Chile. Las viñas de esta ruta ofrecen variados tours, donde puede conocer viñedos, bodegas y cepas que se cultivan, degustar y comprar vinos y en algunas almorzar y acceder a boutiques con artesanías de la zona. El Valle de Curicó El Valle de Curicó no solo destaca por la calidad de sus vinos, sino que también hace gala de sus tradiciones campesinas. En su bella plaza de armas confluyen artesanos que deleitan a sus habitantes y turistas. Y si se visita la última semana de marzo, podrá disfrutar de la Fiesta de la Vendimia, donde se realizan actividades como la coronación de la reina, la competencia del pisado de uva, en que participan las viñas de la zona, comidas típicas y, por supuesto, degustar los vinos, que son los verdaderos protagonistas de esta actividad. Las cepas del Valle de Curicó encantan, cultivadas por las viñas Mario Edwards, Altacima, San Pedro, Miguel Torres, Aresti, Villamán, Correa Albano, Viña Dos Puertas, Las Pitras, Valdivieso y Viña Echeverría. Si se quiere saber de vino, hay que visitar Curicó. Curicó.